El autismo no te importa hasta que no te toca. Vivir con una persona con autismo es como redescubrir día a día a una nueva persona en tu entorno, en tu hogar. Nuestro concepto por lo general no es hablar solo de autismo. Como es tan diverso, preferimos hablar de inclusión a la diversidad. Al niño que sea distinto, acéptenle como es. El autismo es un trastorno neurológico complejo que dura toda la vida. Es una condición que altera la capacidad de la persona para comunicarse y relacionarse con otros. Y se lo llama trastorno de espectro porque quienes lo tienen pueden presentar uno o varios síntomas en común. Sin embargo, especialistas como el doctor Marcelo Román afirman que sí es posible reconocer ciertas pautas para realizar un diagnóstico temprano y positivo de autismo. La doctora Paola Zambrano es experta en el tratamiento y conducta de niños con espectro autista. Lo mejor que le puede pasar a una persona con autismo es obtener un diagnóstico temprano. Porque a partir de esto se lo puede trabajar, ¿no? Se puede hacer un programa terapéutico o una intervención que permita al chico salir adelante. Son niños que también suelen ser muy presensibles a nivel auditivo, el ruido de la licuadora, el ruido de la aspiradora. Ciertas canciones en particular los fatigan mucho y se tapan los oídos. Hacer un contacto visual sostenido les genera un gran trabajo. Puede ser tan molesto como un dolor de cabeza, un dolor de muela, o sea, les cuesta mucho. El cerebro de una persona con autismo se organiza de una forma diferente a los demás. Las zonas que controlan la información visual, por ejemplo, están sumamente desarrolladas. De allí que una persona con autismo ejecute mejor las tareas a partir de estímulos visuales. Estas se llaman pictogramas. Son secuencias que se les da a los niños con autismo, a las personas con autismo, porque ellos son muy visuales. Le traje un ejemplo de lo que es el cepillado de los dientes, donde está la pasta, el cepillo y está el niño cepillándose. Son procesos que a ellos les ayudan a entender secuencias, que les ayudan a comprender el por qué estoy haciendo esto. Para dormir tuvimos que hacer una rutina igual con fotografías y también tener un horario específico para que él pueda descansar, porque sí tenía problema de insomnio. Al principio no dormía. Cuando tenía tres años él dormía en la noche, creo que dos o tres horas y para mí era terrible. André tiene ocho años y recibió su diagnóstico cuando tenía tres. Desde entonces, para Verónica y Pablo, descubrir cómo convivir con esta condición de su hijo se convirtió en una aventura. Decidí dejar de lado la depresión y autocapacitarme, investigar de qué se trata el autismo, ver cómo le puedo ayudar a mi hijo. Las familias que tenemos estos angelitos a nuestro lado, tenemos que también lidiar con varias cosas, como son los tratamientos costosos, que muchos padres no tienen acceso, que se quedan los niños guardados en su casa y no pueden salir porque no tienen acceso a un tratamiento, a una atención, a una intervención. Uno quiere todo para él, quiere que sea, qué sé yo, que juegue con fútbol, que juegue los deportes. A él no le gusta mucho el fútbol, sí, pero aceptando, capacitándome ya con mi esposa, conversando. Ella me ha ido indicando, me ha ido enseñando cómo es tratar a estas personas y me ha dado el tiempo de conocer a mi hijo. Frente a la poca información respecto a la condición de su hijo, Verónica decidió fundar la Asociación de Padres de Personas con Autismo, un grupo legalmente constituido y conformado por familias que comparten una misma realidad. Es muy complicado hacer entender a la gente qué tipo de discapacidad o qué tipo de problema tienen este tipo de niños, que no es muy difícil de entender, pero que aprender, querer aprender, querer aprender de ellos es complicado. Esa es la barrera que uno se topa con la gente, con los profesores, con gente de afuera. María de Lourdes preside a Pada. Su hijo tiene ya 19 años y desde que inició su escolarización, el mayor problema ha sido encontrar una inclusión real. Ahora lo están viviendo nuevamente con algunos profesores en la universidad. Son quienes llevan muchos más años, tienen muchos más títulos que amparen sus conocimientos, pero ninguno de pedagogía y sensibilización ante las personas con discapacidad. Muchos niños y jóvenes con autismo pueden formar parte del sistema educativo regular y no ser discriminados. Hay veces que los profesores lo que esperan es armar un esquema, que lo puedan aplicar en todos, y eso no hay. Ni en el autismo ni en ningún niño regular. Esa es la parte complicada. Esperan que les demos la fórmula, pero siempre les decimos, no hay fórmula con ellos. De verdad se necesita una mente abierta para trabajar en algo distinto. Y cada niño va a ser distinto y la adaptación para cada uno va a ser diferente. Como asociación, APADA brinda charlas en escuelas y colegios. Han logrado que las autoridades conozcan más sobre el mundo diverso y maravilloso en el que viven sus hijos. Sin embargo, queda mucho por hacer y solo será posible si todos cambiamos nuestra mirada en torno al autismo. Cada uno tendrá sus propias necesidades. Unos son hábiles en matemáticas, otros en lenguaje, otros tienen inteligencia espacial. La mayor parte tienen un coeficiente normal a superior. Tienen un pensamiento distinto. De verdad la sociedad necesita de personas como ellos. Y nosotros lo que buscamos siempre es visibilizar sus capacidades. Mostrarles que ellos son artistas, que pueden llegar a tener una profesión, que pueden llegar a trabajar. Y lo que necesitan es nuestro apoyo. Juan Danilo es médico holístico y con terapia y mucha información logró sobrellevar esta condición en su vida. No somos personas muy espontáneas como las otras personas, que se les ocurrió la superidea y lo hicieron. Necesitamos esquemas, necesitamos una técnica para poder realizar eso. Juan Danilo optó por la medicina, superando su dificultad de socializar para trabajar con la gente. Decir, soy una persona dentro del espectro autista, por eso tengo este tipo de comportamiento. Y aceptarlo primero yo. Había cosas que yo no entendía. No entendía, por ejemplo, por qué no tenía esa facilidad de relacionarme con otros niños. No entendía. Los otros estaban felices jugando. Y de pronto yo no sentía esa necesidad ni me parecía tan entretenido lo que estaban haciendo. Cuando eres adulto, entonces te ves dentro de un mundo laboral, por ejemplo, social ya en otro aspecto. Ya tienes que ir al banco a abrir tu cuenta de ahorros. Quizás te den una tarjeta de crédito, quizás quieras relacionarte con otras personas, quizás quieras enamorarte, quizás quieras formar una familia. Estas son apenas unas pocas historias de tantas familias a las que el autismo llegó para cambiarles la manera de ver el mundo. Ellos y quienes quizás todavía no reconocen que el trastorno autista ya está en su hogar, necesitan el apoyo, el interés y la educación del resto de la sociedad.